Muchas jóvenes promesas de la nueva actualización 4.0.2 o la que salga para todos que han cambiado de valoraciones, de potenciales, pues aquí dejo unas pocas promesas más o menos 3 minutos de promesas y bueno, obviamente también faltan muchísimas promesas como Hendrik, Victor Roque que no he metido aquí y bueno, quedan muchísimas más para hacer así que si queréis una segunda parte pues suscríbanse al canal, dejen vuestro like y ponme más promesas en los comentarios que tú hayas visto en la nueva actualización que digas o han subido mucho el potencial, mucho la valoración, así que espero que te sirvan, quédate hasta el final del vídeo para verlas todas con el potencial y nos vemos en un próximo vídeo. Chau! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!